La senadora Blanca Ovelar pidió que el tema de la transformación educativa, el convenio con la Unión Europea sobre transformación educativa, se pase a discutir después de las elecciones. Y yo digo, no, 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 espera un momento, mi querida Blanca, esto se tiene que discutir antes de las elecciones para que tenga costo político, porque el que tiene que decidir es el pueblo paraguayo. Entonces, los que están a favor de la Unión Europea, díganlo y pierdan las elecciones. Y los que están a favor del pueblo paraguayo, díganlo y ganen las elecciones. Ese es mi escenario. Bueno, esa publicación que yo también leí, y te voy a dar una primicia, pero yo creo que vos siempre estás muy bien informado, el lunes, con muy buena fe, cruzando las fronteras partidarias, más allá de los colores, los que estamos de acuerdo con el pueblo paraguayo, pedimos respetuosamente en la reunión de la Comisión Directiva, de los lunes, que se ponga este jueves la media sanción para rechazar el convenio. Bueno, hubo un tole tole, como te imaginarás, reaccionó Blanca, reaccionó Deciré, con nombre de apellidos, porque estas son reuniones públicas, información pública. Y molestas porque nos estaban fijando la agenda de afuera y porque este jueves hay una movilización. O nosotros respondimos, digo nosotros, porque hablé yo, habló Abel González, que es liberal, habló Nani Arrúa, y le dijimos que nosotros queremos que se trate el jueves, porque es un acto de ejercicio de soberanía, porque las familias están legítimamente preocupadas. Y si hay movilización, nosotros no tenemos en este sentido ninguna. Pero que es importante definirse ante las elecciones, como vos decís. Bueno, se discutió muy calientemente, finalmente se sometió a votación y perdimos 6 a 4. Entonces, no figura en el orden del día. En paralelo, para demostrar nuestra buena fe, como te decía fuera de cámara, yo me hice cargo y presenté un pedido de resolución que insta al Ejecutivo a intercambiar vía Cancillería notas reversales para cambiar el destino de ese dinero. Ya que dicen que somos tan pobres y que necesitamos la plata y que le vamos a dejar a todo el mundo sin merienda escolar y la mar en coche, bueno, puse yo que se use exclusivamente en infraestructura, en conectividad, le hace internet y almuerzo escolar. Entonces, con esto lo que quiero demostrar es que nosotros tenemos la intención de definir esto antes de las elecciones. ¿Cómo vos decís? Para que la gente sepa quién les representa. Yo sinceramente creo que nosotros representamos a la mayoría. Ellos deslegitiman, son unos padres, son talibanes, son unos curantistas. La verdad es que, en honor a la verdad también, acá hay una barrera constitucional, Enrique. O sea, vos y yo sabemos que la Constitución habla, no dice igualdad de género, no dice igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Entonces, no dice que se puede promulgar leyes de aborto o desarrollar, no, dice que protege la vida de la concepción hasta la muerte. Y también dice que protege la familia del hombre y la mujer dentro de los valores tradicionales. O sea, ¿qué problema hay de escribir con esas letras que son nuestro marco constitucional? A mí, la parte, o sea, yo, Henry, creo que hemos discutido. Sí, y Blanca estuvo acá, ¿te acordás? No, contigo, contigo. En ese sentido se mantiene su posición, nosotros la nuestra. No, está bien. Para mí el punto grave aquí, agregado, digamos, a todo lo que ya hemos discutido y tal, es que esto se quiera sustraer al proceso electoral. Se quiera sustraer, se quiera sacar del proceso electoral. No. Sí. ¿Entendés? Ahora, ¿tiene remedio eso que me dijiste el lunes? Sí. Bueno, la opción que nos queda a nosotros es, tenemos tres, según el reglamento, tres turnos. A veces los perros te maniobran y te duermen los turnos con pavadas para que vos no puedas pedir lo que se llama tratamiento sobre tablas. Y que lo vamos a hacer. Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas y vamos a exigir que la gente se defina. Y también vamos a tratar el proyecto de resolución, que si bien no es vinculante, puede ser interpretado como voluntario ejecutivo. Porque en la sesión pasada, Enrique, vos fijate en el orden del día, entra en la web, y vas a encontrar que exactamente una cooperación internacional no es reembolsable. Un país serio como Japón, hubo intercambio de notas reversales y se cambió el destino de la cooperación. ¿Por qué no podríamos hacerlo con la comunidad europea? O sea, sí se puede desde el punto de vista. Sí, sí se puede. Y te digo algo más, para no atribuirme el mérito. Nani Arrúa me contó que ella tomó el teléfono y habló con el canciller. Y le dijo, ¿por qué no hacen un ajuste, un intercambio de notas reversales, como lo hicieron con Japón, con este convenio de esta cooperación, que no nos haga perder nuestra soberanía? Bueno, aparentemente el canciller le dijo que consultaría, como todo ministro. El hecho es que no tenemos, y hoy estamos a martes, y dentro de 48 horas, al iniciarse la sesión, en el momento de las mociones de preferencia, nosotros vamos a pedir que se trate sobre tabla. No sé si ganaremos o perderemos, pero tenemos que intentar de vuelta.